Las tres, cuando la suma urriaca se hizo con el control de las arpías, colocó a tres brujas poderosas y letales Poderosas Poderosas y letales para liderar los aquelarres a su mando Los aquelarres Esas brujas deben morir, te ves capaz Vaya que si me veo capaz Dirígete a las tierras de las brujas que se encuentran a mis espaldas y busca a esas tres criaturas malvadas Te curiremos desde lo alto e impediremos que tus presas huyan por el aire Vamos a por ellas, a por ellas Me quedaría con las botas Ataque a las tierras de las brujas Hombre, menos mal, por fin Dos misiones que tienen coherencia, ya que baja por una cosa, baja por otra Ve a pie, muchas veces te dan misiones, mata a no sé cuántos bichos y cógele patas de araña Ahora dice, ahora quiero ojos de araña y después coño No me pides el bicho por parte, te lo traigo entero y ya te apañas tú cojones Ve a pie a las tierras de las brujas y mata a todas las orpías que encuentres Diezma sus filas Nosotros te proporcionaremos apoyo aéreo y obligaremos a tus presas a bajar al suelo Pero es lo mismo que antes, cojones Muerte desde el cielo Sí, 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 muerte desde el cielo Aquí hay un montón de peña para matar, ¿no? Tú no llevarte en vela Vení, seme ¿Dónde vas? ¿Y tú? Ven aquí Pues espérate, no tengo nada de estas puestas Vale Pues son tres leales de estos Ocho de estos Y las tres brujas Jeje, da aquí Aquí está la primera Vale Nada, coño Tenía una gente transformada en rara La, 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 la Pedazo penca Eh, ¿dónde están las otras? Va a ir en su búsqueda Ah, no Mira, mira esto Mira, mira, mira Mira qué bonito Mira qué preciosidad Mira, ahí Todo buguet Ahí está la otra A por ahí ya A por ahí Tira por ahí Esta rapastrosa Si, hombre, está bugueada Iba a venir a atacarme Venga ya, hombre Vete por ahí La otra está aquí arriba ¡Hugla la bruja! Que es lo que tú quieras No, 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 no ¿Qué hace? Cacho perra ¿Nazán? La paliza que me ha dado La última, loco ¿Dónde está? A réel apoyo aéreo Yo no he visto apoyo aéreo Ninguno Las tres Las tres muertas Son un lastre Venga, me quedo con Me quedo con la caperuzando ¡Ja, ja! Estás cubierto de las plumas de tus enemigos Pues sí Ha llegado la hora de atacar a Suma Uriaka Hombre, por fin La reina bruja Debería saber que una no se convierte en reina de las arpías Siendo amable Esta criatura ha matado, traicionado y atormentado A innumerables tauren Arpías, kobold y a cualquiera que hiciera falta Para conseguir su posición de reina Vamos amigos, acabemos con esto Oye, ahora le voy a demostrar esta Oh, arma Reliquias para el arma artefacto, vale Yo le voy a dar Lo suyo ahora ¡Ja, ja! ¡Qué feo, eh! Ahora viene el apoyo aéreo, ¿no? Vale, aquí está la pava esta La Suma Uriaka Ven aquí, Suma Uriaka ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena batalla! ¡Ah, que sí! ¿Te ha gustado, eh? No me había echado una mano ninguno, cabrón ¿Qué viento te ha traído? Tiene nuestro respeto y honor, Toren Te nombro amigo del cielo Y te concedo paso libre por nuestras tierras siempre que quieras Muchas gracias Por nada Pues va a ser por este Aumenta un 10% de la sanación realizada por Alivio Presto Alivio Presto Es la misma, así que... Y mejorada, ¿sabes? Por esta ¡Hala! Y esto es poder artefacto, como siempre Cuando estés listo, reúnete conmigo en la base de Totem del Trueno Para mí sería un honor Tenerte a mi lado cuando mi tribu vuelva a jurar lealtad a la joven Mayla Juntos ¡Somos Monte Alto! Bueno Muerte le deseas partir Fabias puede llevarte a Totem del Trueno Sí, pero no Porque ya que estoy aquí, voy a ser en la siguiente zona de... Del siguiente miembro del clan Así que... Nos vemos más, gente Y vamos a aprovechar para usar esto ¡Hija! ¡Oh, oh, oh, oh! No me lo puedo creer ¿En serio? Vale, bien Luego, una zona de bonificación Bueno, pues voy a hacerla Para no alargarlo Ya sabéis cómo va esto Limpia el bosque ahojado Hay que matar a un montón de gente por aquí Para llenar esto La barra Llevarnos La experiencia y los recursos Y ahora voy y paso por aquí Que supongo que será... Es en esta zona de aquí ¡Uy! ¡Uy! Hostia El colega este Disfrutaré matándote Y iba a tirarme por el oso Pero antes de irme por ti Te reviento la cara Pues completado esto Nos vamos en busca de... Nos vamos en busca de... Roblin Lo tiene que... Cabrón Nada más que seguirme Pesado, ¿eh? ¡Pum! Roblin, colega Forastero Eres uno de los pocos Del más allá De Monte Alto Que han llegado a estos bosques con vida Como yo respondo por ti Tarok ha dado a los totes sangrientos La orden de no matar Ajá Le han dado la orden de no matar ¿No? A mí A mí que puedo arrasar con esta aldea si quiero Vale Si es para protegerlos a ellos, vale Otra vez Joder Tenéis aquí una plaga de alpías, ¿eh? Mejor llamar a un exterminador Bruja de la espesura No hace mucho me salvaste en recodo del río Ese es el motivo de que respondiera por ti Como emisario destrativo de esta tribu Y la única razón de que ahora estés aquí con vida Considero mi deuda contigo saldada Debes mostrarle tu valía al jefe Totes sangriento para que acceda a hablar contigo En el bosque se halla la bruja de la espesura Una madre alpía que descendió recientemente a este territorio Si puedes derrotarla y mostrarle su cadáver a los totes sangrientos Tal vez te concedan una audiencia con Tarok Vale, hay que derrotar a la madre alpía esta, ¿no? Plumas elocuentes Me tengo la garganta Los drogas de los que me liberaste eran usualmente agresivos La tribu de las cuevas cercanas parece estar separadas del resto Pero eso no impidió a Totes sangriento pasar a la ofensiva Por si acaso y capturar a algunos de ellos Sin embargo, eso dejó al bosque expuesto a las arpías Tu ayuda para ocuparnos Una de estas brujas no pasará desapercibida por Torok Trae sus plumas como prueba de su muerte Joder, macho, yo que sabéis, vengo ante aquí Consigue 50 plumas Nunca olvidaré mi deuda de vida Venga, pues ya lo sabéis Si venís a hacer estas misiones Coged las misiones del pavo este Y completar de camino así La zona esta de bonificación Que se me olvidaba Hay aquí otra misión Navarro Joder, yo a la garganta pasé eso Es que soy imbécil No tienes ningún motivo para confiar en mí Mis primos, dirigidos por Dargul Se han vuelto locos con tanto poder Pero te pido que investigues una cuestión Siento que hay algo terrible Que algo terrible va a sucederle a Monte Alto Y que Torok y sus Totes sangrientos serán los responsables Si no me crees, compruébalo tú mismo En el lado norte del filo del acantilado Vamos, pues ya Esto da malas pinas Plumas Y la bruja de la espesura Vamos a ir aquí primero Por cercanía Aunque dice que está al otro lado Del acantilado, ¿no? Bueno, está aquí al lado A ver ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que ya me enteré ¿Eh? Uh, ¿qué es esto? Aquí tenéis cadáveres, ¿eh? No es por nada Tenéis gente muerta Y un líquido verde ¡Eh! ¿Pero qué haces mierda? ¿A que te meto? Ven aquí Me toco la mano abierta ¿Qué está? ¿Eso era todo? Bueno, pues vamos a ir a hacer lo demás Uy Bueno, básicamente hay que recoger plumas Y matar a la pava Que ya hay que estarí Tampoco es esto para tanto ¡Qué sangre! ¡Ole! Ahora tengo que encontrar plumas Madre, amor, qué hermoso Y ahora vamos a por la pava esta Sí, hambre Venga, llame Déjame en paz Venga, llame ¡Ah, hostia! Con todos vosotros ¡Ja! No lo sabía Menos mal que me he puesto Contra algo Si no me manda cuenca Necesito un objetivo Vale No me he muerto La pava esta Entregamos Y continuamos Nuestro camino ¡Coño! ¿Cómo que nada os ha ido El tío de aquí? La celda está vacía Navarro ya no está ¿Cómo que nada os ha ido? ¿Cómo que nada os ha ido? Acabando un túnel o no es Vale ¡Uh! Toma tus cosas A ver, no pedís nada, loco Los toques de sangrito No se deben tolerar Forasteros entre ellos Incluso pedirles audiencia Para ti es peligroso ¿Peligroso? Mira que me Que me infla Hostia aquí Con todo ya, eh Que os dejes de tontería Tienes que uniros Todos para poder Pelear contra la legión ¡Coño! Monte Alto resiste Si no Si no espabilan con No espabilan, no En fin Ay, si no reaccionan Con buenos Con buenos actos Vas a tener que ser Por las malas Tu tamaño contradice Tu fortaleza Tu tamaño contradice Tu fortaleza Si se lo dijera A un gnomo Vale Pero Estás hablando De un taure Los voy a chillar Desde aquí Con esa victoria Y la derrota De la bruja De la espesura Seguro que Toro accede A verte Debería advertirte De que Toro Se disgusta Con facilidad Y odia A los forasteros Mantente alerta Intentamos conseguir Una audiencia Con él En su tienda De filo Del acantilado Como emisario Crinde río Gozo De un pacto De no agresión Pero no ha hecho Ninguna promesa Parecida Respecto a ti Habla con Toro Totensangriento Para donde A pareja A ver A lo que corre El loco Se ha ido El ejército Espera al fondo De la cueva Crinde río Al fondo De la cueva Que cueva Que raro Que se encuentre En la caverna En este momento Tal vez sea Una buena señal Todos los totensangrientos E invitados Distinguidos Deben superar Una prueba de sangre En la caverna De debajo De esta avanzada Espero que el hecho De que quiera Que participes En este rito Iniciático Sea una buena señal Tendrás que mostrar Una prueba De tus hazañas Derrota a un belicista En combate singular Y luego realiza Un sacrificio En un altar En lo más profundo De la cueva De la caverna Vamos allá Pone que hace tontería Aquí loco Para que te acepten ¿Qué debemos dar a cambio? Y dice la otra Todo Supongo que no está tan mal Sí, claro Toma Aquí te deis El cadáver A un fresco De De la pava Esta ¿Quieres pelear? Nos partimos la cara Tú y yo ¿Eh? Blando Soy yo el que Soy fuerte Por si no os dais cuenta Dijeron que un forastero Blandía el martillo De Kazgorod Dudo que puedas Levantarlo siquiera ¿Que un forastero Blandía el martillo De un forastero? No se supone que lo tiene El otro El otro Draggul Roblin Roblin hasta férrea Responde por ti Es bastante competente Para ser un crin de río Además Has traído una prueba De tu propia fuerza Aunque tampoco es que sea Muy concluyente Para que te permitamos Moverte libremente Por nuestro territorio Debes completar El rito de sangre Que ya has iniciado Si lo superas Aunque dudo que así sea Habla conmigo Entra a las profundidades De la cueva Derrota al enemigo Que aparezca Y vuelve a verme Vale Pues vámonos Me va a nadar Mierda nada ¿Acaso esta debilidad Se considera fuerza En tu pueblo? Pero ¿Qué debilidad? ¿Qué bien me estás contando? Loco Algo me da Muy mala espina Si A mi también Esta gente Están todos locos Tengo un mal Presentimiento Eh Navarro Cuidado Es Una Trampa No Roblin Aquí Y a por siguiente Voy a Vas a por ti Toro Tú eres el siguiente Aquí no se negocia Con Con Demonios de la legión Refuerzos Eso es jugar Sucio Eres una Deshonra Para esta Montaña Tú si quieres una Deshonra Para 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 la vida Gracias por salvarme Gracias por salvarme Espero que ahora Tengamos confianza Mutua Así Debe ser Si queremos Vencer A esos Totenville Totenville Claro Por aquello Por lo del vaso Ese Con el líquido Verde Que vimos Han sucumbido A la legión Si es que Bueno Que me va a dar Mierda La mano Tu hechizo Tiene una Probabilidad De aumentar Tu maestría Vale Pues lo cambiaré Ese por La calabaza Esa Me quita Celeridad Pero Me va a dar Una probabilidad De tener Maestría Y me da Intelecto Pues Consejo De Navarroco Adjudicado Entre la roca Y la pared Deberíamos Irnos de aquí Mientras Aún podamos Los totensangrientos Están concentrando En su aldea Al norte Y creo que Pretenden matar A mi gente Avísame cuando Estén listos Para partir E iremos Enseguida A un sitio Seguro Vámonos Vámonos Aquí los totensangrientos No van a hacer más Nada Puedo sacarnos De aquí Conozco un camino Secreto Pues vámonos Coño Me ha sacado Con un Con un Con un poder Más que un camino Secreto ¿Sabes? Ahí A lo Naruto No tenemos Mucho tiempo Para No tienes Muchos motivos Para fiarte De mí Que no sé Por qué He leído Mucho tiempo Pero bueno No tienes Muchos motivos No tienes Muchos motivos Para fiarte De mí Pero los totensangrientos Son nuestros enemigos Común Y me vendría Bien tu ayuda No, no Si lo estoy viendo Lo estoy viendo Mascotas de roca Mascotas de roca Me dedico al cuidado De criaturas nacidas De la tierra Para que nos ayuden A defendernos A mí y a mi pueblo Cuando me capturaron Les ordené Que se quedaran en casa Pero suelen ser Desobedientes Y probablemente Intentaron seguirme Si es así Temo que los totensangrientos Las hayan capturado O algo peor En mi estado actual No tengo fuerza Para buscarlas Si las encuentras Te lo agradeceré mucho Venga Porque este pavo Está aquí Como para poder Atacarle Pero Cosa más rara ¿No? Espérate Espérate Que el pavo Tiene otra Otra no Dos más Los totensangrientos Siempre han sido Una tribu traicionera Pero nunca me hubieran Imaginado Que aceptasen La oferta De un demonio Debemos detenerlo Antes de que destruyan Todo el monte alto Cristal Piedra Lóbrega Sin mi enfoque Cristalino Mis poderes Son débiles Me lo quitaron Los que me están Los que me capturaron Y ahora no sé Dónde está Seguro que lo tienen Algunos de los totensbill Si lo encuentras Devuélmelo Por favor Vale Algunos he tomado El colega Y ahora Lo pagarán con sangre Los taures Van demasiado lejos No escape De su avanzada Por miedo A que atacaran La cueva Y masacraran A Eh Espérate Los taures Van demasiado lejos No escape De su avanzada Por miedo A que atacaran La cueva Y masacraran A mi gente Al parecer Lo tenían planteado Entonces Porque nos dice No escape De su avanzada Por miedo Sino por Muchas Muchas veces No entiendo Como están Estos Pero bueno Al parecer Lo tenían Planeado Desde el principio Mata Unos cuantos Totensbill Reduce Su fila Vale No escape Por miedo A Supongo Que Por miedo A no sé Que Si no Escapé Por miedo A otra cosa Como digo yo Navarrok No conseguirá Nada Mandándome A su juguete Que equivocado Estás Que equivocado Estáis todos En este juego Gravillo He rescatado A gravillo Has vencido A algunos De nuestros Guerreros Más débiles Y que Cuando La sangre Vir Corra Libremente Por nuestras Venas Ni tu Querido Artefacto Nos Dañará El fragmentizo Ya no se mueve Que pena No tuvo Una muerte Rápida Ni indolora Te lo aseguro Camino Dejo Pod La La El Gracias por ver el video.